Bueno, la verdad que muy bien, totalmente recuperado, con muchas ganas y muchas ansias de volver a jugar, con mucha ilusión de que podamos repuntar, estar en los lugares que nosotros queremos y deseamos, entonces contento por la oportunidad que tengo de volver a jugar acá al fútbol y estar acá en este equipo. Sí, claro, es la idea, esperemos que el domingo las cosas puedan salir bien para nosotros, a favor del equipo, que en lo personal me pueda sentir muy bien, puedo aportar lo que yo sé, lo que necesita el equipo y ojalá podamos salir victoriosos. Uy, la verdad es que el 2014 jugamos en el segundo semestre los cuatro clásicos, los dos de Copa, los dos de Liga y los cuatro lo ganamos, ese es uno de los mejores recuerdos que tengo, esperemos que no sea la excepción y podamos darnos una alegría a nosotros, a nuestra hinchada, a toda nuestra familia, al club y al club en sí. Bueno, como siempre lo he dicho, pues el club es de toda la gente, esperemos que la gente nos pueda acompañar el día domingo, nosotros como siempre vamos a intentar hacerlo mejor para regalarles una alegría, y bueno, como siempre los esperamos en el Campín.